¡Bienvenidos a... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Aventura Lengua de Señas Peruana. Hoy presentamos Verbos en LSP Parte 2. ¡Hola, Miki! Bienvenidos a nuestro programa ¿Cómo se dice? ¿Listos para seguir aprendiendo? Yo creo que todos estamos listos con muchas ganas de seguir aprendiendo un poco más de la LSP. Cuéntame, Ana Rosa, ¿qué aprenderemos hoy? Hoy seguiremos viendo los verbos, pero son otra clase de verbos. ¿Estás listo? ¡Claro que sí! ¡Estoy listo! Ahora veremos los verbos que dependiendo de quién realiza la acción, cambia de dirección. Cada día me sorprende más lo que nos enseña, Ana Rosa. ¡Qué bueno! Me alegra saber eso. Espero que nuestros amigos también estén disfrutando las clases. ¡De seguro que sí! ¿Empezamos? ¡Vamos con el primer ejemplo! ¡Vamos con el primer ejemplo! ¡Ayudar! ¡Ayudar! ¡Yo le ayudo! ¡Me ayuda! Miki, ¿viste cómo cambia el movimiento dependiendo quién es el que ayuda? Sí. Entonces, si yo te ayudo a ti, sería así. Así es, Miki. Muy bien. Ahora veamos otro ejemplo. Enseñar. Enseñar. Yo le enseño. Me enseña. Ahora, Miki, a ver. ¿Qué significa esta seña? Tú me enseñas. Muy bien. Ya veo que te quedó claro cómo son los verbos en LSP. ¡Felicitaciones! Gracias, Ana Rosa. Bueno, amigos. A seguir practicando. Nos vemos pronto en nuestro programa ¿Cómo se dice? ¡Chao! ¡Hola! ¡Qué gran elección! Estoy seguro que están viendo todos los episodios de ¿Cómo se dice? ¿Cómo que todavía no se han suscrito? Denle click al botón de suscribirse y no olviden activar la campanita.